de la representatividad de los jóvenes, sino principalmente cumplir a cabalidad el rol que el pueblo les va a encargar en las urnas cuando los eligen como sus representantes para nosotros es una satisfacción y en especial para mí es un honor poder compartir digamos estas breves palabras con cada uno de ustedes esperando y deseando muchos éxitos y que en estos plenarios ustedes tengan la oportunidad también de preguntar lo que consideran pertinente y estamos seguros que los tutores estarán a la altura y cubrirán las expectativas de las cuales ustedes esperan y tienen que luego ponerlas en práctica, siendo así doy por inaugurado el plenario regional de peruanos en el exterior, muchísimas gracias agradecemos las palabras de la jefa de la oficina de participación ciudadana del Congreso de la República doctora Karina Peteta Rubio buenos jóvenes parlamentarios peruanos en el exterior vamos a proceder a la juramentación de los parlamentarios peruanos en el exterior invitamos a la jefa de la oficina de participación ciudadana del Congreso de la República para que pueda proceder con la juramentación bien señores parlamentarios por favor les pedimos encender sus cámaras y también sus audios para que puedan responder no sé si todos ya están con las cámaras y encendidas yo ahora que están todos perfecto se les pide por favor levantar la mano derecha para iniciar la juramentación señores parlamentarios representantes al parlamento joven peruanos en el exterior juran o prometen ustedes por dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados si juro si juro si así lo hacen que dios y la patria los premie sino que el y la nación los demanden quedan juramentados señores parlamentarios muchos éxitos y bendiciones por favor se les pide no pagar sus cámaras para la foto oficial por favor que va a tomar el personal de prensa de la oficina de participación ciudadana muchas gracias jóvenes gracias por la foto oficial ahora jóvenes una vez culminado el acto de ceremonia de inauguración del plenario regional de peruanos y extranjero vamos a proceder a iniciar el trabajo legislativo del parlamento muy bien jóvenes vamos a pedirle a la parlamentaria melania cañari para que nos indique si ya está atenta para el inicio de la elección de la mesa directiva del plenario regional por favor bien si me permite disculpen por favor si una vez más agradecerle por todo y pedirles el permiso me voy a retirar muchísimas gracias un honor de poder haber estado con ustedes buen día gracias a usted un gusto muy bien jóvenes parlamentarios bueno vamos a dar inicio a lo que viene a ser la elección de la mesa directiva del plenario regional de peruanos en el exterior por favor indicamos a la parlamentaria melania cañari para que nos indique si ya está atenta para el inicio de la elección de la mesa directiva mi nombre es anabeli cañari anabeli perdóname anabeli ya estamos conforme verdad si perfecto ok muy bien jóvenes damos inicio a la elección de la mesa directiva del plenario regional les informa que la votación será por medio de un link que se les brindará por medio del chat para que ustedes puedan realizar sus respectivos votos luego de iniciado la votación la ingeniera Carlota Prado le brindará el resultado a la presidenta de la junta preparatoria para que pueda dar lectura a la el resultado de votación y se pueda dar en este caso ya a la lista ganadora procediendo a la juramentación y las palabras de saludo de la presidenta o presidente de la lista ganadora al pleno del al pleno al plenario regional de peruanos en el exterior muy bien entonces dejamos en el uso de la palabra dejamos en el uso de la palabra a la parlamentaria anabeli cañari tueros buenas tardes con todos les doy mi saludo y bueno pienso que llegó el momento para empezar esta bonita experiencia y bueno empezamos agenda de la junta preparatoria parlamento joven de julio de dos mil veintitrés primera legislatura ordinaria dos mil veintidós dos mil veintitrés buenas tardes parlamentarios jóvenes con el cuérmio reglamentario se inicia la sesión la agenda de la presente sesión comprenderá la elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones dos mil veintidós dos mil veintitrés se va a dar inicio al acto de elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones dos mil veintidós dos mil veintitrés se ha presentado se ha presentado discúlpeme ingeniera Carlota disculpe la molestia la lista no tengo no tengo la lista hay un archivo Rosemary perdón Anabeli a ver que la paso como él me puede hacer el favor de pasarle a la lista por favor que sea como foto le pasas por favor gracias feliz feliz Gracias. Ok, la lista Donde dice la lista de candidatos Lista uno de candidatos a mesa electiva Ana de Limpia Ahora me lo mandó Bueno, sí Se presentaron la siguiente lista Presidente Rosemary Palomino Primer vicepresidente Rosa Gómez Segundo vicepresidente Bruno Tercer vicepresidente David Nisama ¿Está correcto? Sí, Bruno Noveli Bruno Noveli, sí Cada uno por la bancada correspondiente Indica, por favor Disculpe No, allora Rosemary Palomino Disculpe A ver, por favor, presidenta Disculpe Tiene que leer el cargo El nombre del parlamentario completo Y la bancada que pertenece Gracias Lo vuelvo a repetir Un segundo Ok Allora Presidente Rosemary Palomino De la bancada democracia Eh, primer vicepresidente David Nisama David Nisama De la bancada transparencia De la bancada transparencia Sí, me corrijo Segundo vicepresidente Bruno Noveli De la bancada democracia Y, eh Tercer vicepresidente David Nisama De la bancada transparencia Perfecto Lista para la elección De la mesa directiva El parlamento joven Peruanos en el exterior La misma que Daré lectura Ok Ok Voceros de los grupos Parlamentarios del plenario Peruano en el exterior Vocero titular Eric Gonzalo Tapia Urbano Del grupo parlamentario Transparencia Vocero titular Elkin Arturo Pérez Azulza De la Grupo parlamentario Democracia La lista de candidatos A la mesa directiva Presidenta Ya leyó la lista Tiene que continuar Nomás con el formato Por favor Ya leyó la lista Tiene que continuar Con el formato Oye, por favor Lo que viene a ser Los voceros titulares Y solamente continúe Con lo Ah, perfecto Gracias Perfecto Se va a llamar En orden alfabético A los parlamentarios jóvenes Para que manifiesten El sentido de su voto Relator Llame usted A los parlamentarios jóvenes En orden alfabético Para que procedan a votar Si algún parlamentario joven No hubiese votado Puede hacerlo En este momento Parlamentarios Voy a colocar un link En el chat De Zoom Para que ustedes puedan Votar Hacer el sentido De su voto Muy bien Carlota Me indica Por favor Ya está El link De la votación A la mesa directiva Gracias Invitamos A la parlamentaria Anabelí Yajaira Cañar y Tueros Para que proceda a votar Mediante el link Invitamos A la parlamentaria Aguilar De Lisanti Valeri Por favor Para que vote Mediante el link Invitamos Al parlamentario Condori Villanueva Víctor Josué Invitamos A la parlamentaria Gómez Errada Melany Joana Invitamos Buenas tardes Disculpe Disculpe Tengo que informar Que David Está ausente David Nisama Ok Gracias Presidente Si Invitamos Valeria Aguilar Presente Ok Muy bien Gracias Invitamos A la parlamentaria Gómez Chancafé Rosa Esmeralda Gracias Invitamos Invitamos A la parlamentaria Hidalgo Ruiz Cristeli Invitamos A la parlamentaria Montes Cifuentes Jordana Valeria Invitamos Al parlamentario Nisama Nisama Yamunaque David Alexander Él está ausente Gracias Parlamentario Nobeli Toxe Bruno Parlamentaria Palomino Inostrosa Rosemary Parlamentario Pérez Azurza Elkin Arturo Parlamentaria Chesira Azulca Parlamentario Taya Chicoma Alfredo Alexis Parlamentario Tapia Urbano Eric Gonzalo Y acento Listo Parlamentaria Van Helborg Guayguá Lenka Naira Recuminado Presidenta Presidenta Acabo de culminar Con el llamado De los parlamentarios Disculpe Pero nuestro tercer Nuestro tercer Vicepresidente Está ausente Entonces no importa Podemos votar Igualmente por la lista Continúe con la Este cargo Ya no estará disponible Puede continuar Presidenta No, no, no No habría problema Su audio Está apagado Discúlpeme Declaro Cerrada la votación Han registrado Su asistencia Carlota Por favor ¿Podrías brindar La asistencia? Sí Han registrado Asistencia Ocho parlamentarios En estos momentos Procedo a compartir La pantalla Para ver La votación Gracias ¿Puedo continuar? Continúo, presidente. Han votado ocho parlamentarios jóvenes. El número de votos coincide con el número de parlamentarios asistentes. Se proclamará la lista ganadora a la que obtenga la mayoría calificada. El resultado de la escrutina es el siguiente. Lista número uno, ocho votos. Lista número dos, cero. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Parlamento Joven para el periodo anual de sesiones dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Desculpe. Desculpe. Han sido elegidos presidente Rosemary Palomino, de la bancada Democracia. Primer vicepresidente Rosa Gómez, de la bancada Transparencia. Segundo vicepresidente Bruno Novelli, de la bancada Transparencia. Por lo tanto, los proclamo como tales. Invito a los parlamentarios jóvenes de la lista ganadora a prestar el juramento de ley. Por favor, si solamente podría dejar encendida la cámara, por favor, los integrantes de la mesa directiva ganadora, por favor, para que puedan solamente aparecer ellos y puedan proceder a la juramentación. Presidenta, por favor, puede proceder a la juramentación. Presidenta, por favor, puede proceder a la juramentación. Agradecemos la participación de la presidenta de la Junta de la Preparatoria. Dejamos en el uso de la palabra a la presidenta del Plenario Regional Peruanos en el Extranjero, parlamentaria Rosemary Palomino Inostrosa. Muy buenos días y buenas tardes para mis compañeros parlamentarios. La presidencia agradece a la parlamentaria Anabeli Yajaira Cañar y Cueroz por la conducción del acto electoral y felicito a los parlamentarios jóvenes que conforman la mesa directiva de la Junta Preparatoria. Declaro constituido el Parlamento Joven para el periodo anual de sesiones 2022-2023 y clausurada la sesión de Junta Preparatoria. Se levanta la sesión.